Si, 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 me, 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 el club del team, me bienvenidos, soy Ornella y te traigo todos los chimentos de todos los youtubers, ¿entendés? Tengo muchas novedades para las criaturitas del señor, claro, las criaturitas del Rubius, porque no solo que viene a Buenos Aires, a Argentina y a Chile, sino que también se nos viene con libro nuevo. En este segundo libro, el Rubius deja de ser un troll como el primero y encarna a un superhéroe del mundo gamer, Superman, Spiderman, Batman, un poroto, el Rubius, tu nuevo héroe. Cuando hablé con él, lo que más destacó del libro fue que hay mucho amor, mucho amor y vamos a saber muchas cosas más sobre Rubel Ángel, el chipeo por excelencia. El siguiente chisme, con la televisión no te alcanzaba, ahora llegó a YouTube el chisme, ¿entendés? Vamos con Julián Serrano. Julián Serrano tuvo un pequeño inconveniente con sus fans que lo trataron de pelotudo. Es que le dio un unfollow a una serranista de la primera hora, una de sus fans más fervorosas, ¿entendés? Y claro, la chica se puso como loca y empezó el quilombo. Si vos viste por ahí el hashtag Julián Serrano es un pelotudo, te voy a contar por qué. Las serranistas me llamaron y me dijeron que están totalmente indignadas por esta actitud de Julián Serrano. Aparentemente, esta chica que le dio unfollow hizo comentarios acerca de la foto de Julián con Orina Sabatini, ¿no? Que suena una pareja, bueno, perfecta, digamos, ¿sí? Y parece que las chicas están bastante celosas y todas saltaron a defender a su amiga con el hashtag Julián Serrano es un pelotudo. Así que bueno, se armó tremendo bardo, bardo, bardo. Y si hablamos de bardo hablamos de otro bardo que se generó entre Alejo y Goa y Mariano Bondart. Todo este quilombo se generó en Twitter, por supuesto, cuando Mariano hizo un video sobre el precio de la fama. Él exige más respeto, dice que su vida es suya y que no le pertenece a los fans. Él lo que pide es que por lo menos pueda salir un día en paz a la calle y sin que lo estén presionando con la foto, con la foto, con la foto. Yo entiendo, entiendo Bondart, por supuesto. Quien quizá no entendió muy bien el mensaje que quiso dar Mariano y se expresó en Twitter fue Alejo y Goa, que dijo Y Mariano dijo Y como es con el estilo de Mariano respondió con otro video con sarcasmo y mucha ironía. ¿Habrá sido un palo para Alejo y Goa? Y si hablamos de líos, hablamos un quilombito que pasó con Mika Suárez y una seguidora que le hizo una joda de muy mal gusto, claro, la llamó desde un celular, ¿entendés? Y se hizo pasar como que era de las oficinas de YouTube amenazándola que iba a dar de baja todos sus videos si no cambiaba su lenguaje. ¡Cuánta maldad! ¡Qué maldad, eh! Después del susto ella se lo tomó con bastante humor y hizo un video del tema, si quieren pueden verlo. Parece que en la última semana son más protagonistas los fanáticos que los youtubers, ¿qué está pasando? ¿Acaso a los fanáticos le quieren robar la fama a los youtubers? ¿Se cuelgan de sus canales? Yo por suerte con mis fanáticas no tengo problemas, claro, porque cuando quiero ver alguna de ellas la voy a ver al manicomio, así que... Tranqui. ¿Quedó? Y para despedirme, las o los dejo, por supuesto, porque sí que hay hombres que me miran. Me está mirando, dale, yo te conozco. Me despido con el shippeo de la semana, que es Giorgio Neela, que soy yo con el rincón de Giorgio. Así que los veo la semana que viene, los amo a todos. ¡Chichichime, me, me, me! ¡El culetime! ¡Chichime!